Lo mejor del sonido en México, el Rey de Reyes, Sonido La Changa. El Caballero de la Salsa, Amisad Caracas, Ariel Pérez Baratín. El Gigante de la Colonia Argentina, Sonido Cóndor. Así es que, jóvenes, disfruten ese tema, uno de los éxitos número uno de Sonido Cóndor. Ese tema, para todas las chicas que una que otra vez se les ocurre mentir, mentirle a los caballeros. Así es que, este tema se llama, no me mientas. Bienvenidos, queremos dar la bienvenida a los amigos de la Colonia Gabriel Hernández. Bienvenidos, Sonido Cóndor, para ustedes. De qué sirve una lágrima, si no es sincera, una mirada que nada refleja, de qué sirve una carta que simplemente llega, o una canción, si no se escucha siquiera. De qué sirve un abrazo, no se escucha siquiera, o una caricia, o una caricia, sin la sensualidad que tiene, de qué sirve un instante de amor, sin verdades, no contiene. De qué sirve un abrazo, sin la sensualidad que tiene, de qué sirve una carta que tiene, de qué sirve una carta que tiene. Porque el amor no se le puede mentir Una mentira de bien Para ser feliz Un saludo para Orlando, Raúl Para Juan Para Pancho Ellos son los reyes de la cumbia Oye como dicen Ese tema para el borrego de la zapata vela No me mientan No me mientan No me mientan Aquí va, aquí va Tú eres tanto una mentira Cuando se entrega el alma Ese es el nido, Conor, bienvenidos, ahí va No me mientas, por favor Ese es el nido, Conor, ahí va Una mentira cuando se entrega el alma Y le hace daño al amor Ese es un éxito para ti, vámonos Si no es sincera Una mirada Una mirada Que nada refleja ¿De qué sirve una carta Que simplemente llena? Bienvenidos a ese sonido, Conor Si no se escucha siquiera Si no se escucha siquiera De qué sirve un abrazo Si no internece O una caricia Sin la sensualidad que tiene Cumbia, cumbia, salsa y guanacha Un instante de amor Como Lucía y Sara Nadie le hace gacha Ven aquí Para que no se encuentre Si no es sincera Hay el amor Hay el amor Que se debe mentir Una mentira que tiene Hay el amor Hay el amor Ese es el nido, Conor, bienvenidos, ahí va Hay el amor Ay, le quiere el amor para ser feliz. Anda, bienvenidos a ese sonido cómplice. Vámonos. No me mientas, no me mientas, por favor. La bienvenida para el sonrillo de la 305. Regala el mar, no me mientas, no me mientas, por favor. Duele tanto una mentira cuando se entrega el alma. Ese es un éxito para ti. Vámonos, ya. Si no es sincera, una mirada, una mirada refleja. Ese tema para el sapo, para el faria, para el parejo y cristina. De la colonia Nueva de San Colmo, calle 313, 317. Y de un abrazo, y 329. Y no internece. 100% sonido cómplice. Vámonos. Una caricia, sin la sensualidad que tiene. Vámonos. De que sirve un instante de amor si verdades no contiene. Dejarte ir, para que mueras si puedes. Aquí el amor. De que sirve un instante de amor, no se le puede mentir. Mi sonido, mi ser de niña, para chicar casi en chatarra. ¡Vamos! Ese sonido con amor. ¡Ahí va! No me mientas. No me mientas. No me mientas, por favor. No me mientas, por favor. No me mientas, por favor. Ese sonido con amor. ¡Ahí va! Y me entristece la vida. No me mientas. No me mientas, por favor. Duele tanto una mentira cuando se entrega el alma. Y le hace daño al amor. Ese sonido con amor. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Amigos, amigos, es el sonido con amor. ¡Ahí va! Quieren y con verdades, de esa manera se quiere de veras. Para querernos más con sinceridad, es un amor. ¡Ahí para que no me mientas! De amarnos más. Quieren y con verdades, de esa manera se quiere de veras. Pero que no me mientas, que no me mientas, que no me mientas. Te pido, mamá.